Lección 6 Guante con cuero Hola niñas, en esta clase les enseñaré a reemplazar una fase del guante Víctor en la clase 5 Reemplazaré con la fase del brazalete, que sería esto Por un resto de cuero a modo de reciclaje Antes de seguir quiero hacerles una sugerencia Lo ideal es hacer siempre una muestra de tejido Pues según el hilo que ustedes utilicen Puede variar la cantidad de medios puntos En cada motivo que ustedes estén trabajando Ahora les mostraré como realizar este trabajo Aquí tengo una tira de cuero de 3 cm de ancho Por 16 cm de largo que corresponde al contorno de muñeca de 17 cm menos 1 Le hice perforaciones con una distancia de 1 cm más o menos Y en la parte del broche es de realizar orificios a más o menos 0,5 cm de la orilla Aquí, está como ven acá Luego introduje la aguja acá Pasé el hilo Tomé una perlita Y la coloqué aquí ¿Ven ustedes aquí? Ahí Y la pasé así Ustedes no siguen tejendo hacia acá Sino que vuelven por el mismo orificio Ahí Se devuelven Para que solamente se les vea esto Porque estos orificios así no me gustaban a mí Entonces yo los hice de esta forma Paso nuevamente la aguja Por aquí Saco aquí Tomo otra Perlita La paso ahí ¿Ven? La paso Y vuelvo por el mismo orificio Ahí Esto es nada más Como un adorno Porque a mí no me convencía mucho El que quedan estos orificios así Hasta completar toda la corrida Para que les quede más firme Ustedes después se devuelven Y hacen lo mismo Van pasando, pasando, pasando Las perlitas Con el hilo Cosa que les quede así Más como un adorno ¿Ven que esto no es tan bonito? Por eso yo prefería hacerlo así Supongamos que ya tenemos listo esto Con todas las perlitas Y este sería el brazalete Ahí ya está reemplazado el brazalete Entonces tejeríamos a la segunda fase Que sería esta Y la unimos En la parte central Con la segunda fase Tal como lo hicimos en el video 5 Posteriormente Tejimos Las curvas de aquí Que sería la tercera fase Y luego Y completaríamos El guante Con cuero Tal como lo hice acá Tal como ustedes ven acá Yo no le puse broche Preferí ponerle Una tira de De gamusa Que encontré que era más apropiada Porque como era cuero en esta parte Encontré más apropiada Una tira gamusa Y esto quedó así ¿Ven? Y es una manera ya de Como De reciclaje Porque esta Tirita de cuero Perfectamente Se podría llevar a la basura Es preferible Reciclar Cualquier pedacito de cuero Que ustedes tengan Ustedes lo pueden mezclar Con el tejido frivolite Más adelante Le daré otra demostración Niñas Este diseño De guante Lo considero más Apropiado Para personas adultas Ustedes podrían Reemplazar La parte del brazalete Con una cinta de raso Ojalá De colores claros No negro Ustedes deciden En la lección 7 Les enseñaré A hacer el anillo dividido Y los diferentes trabajos Que pueden realizar Con este Tal como les muestro aquí Un antifaz Un brazalete Y otros trabajos Que pueden llegar a realizar Con este punto Y mezclando Con lo que ya Han aprendido anteriormente Espero que esta clase Les haya gustado Les haya entretenido Y por sobre todo Como siempre les digo Practiquen Practiquen Adiós